Hola, México Me ayudan a cantarla Un amigo de mi hermano que es mayor que yo Se ha metido en mi cabeza y en mi corazón Y yo no sé qué hacer Cuando me mira de repente se me va la voz Siento como mariposas en el interior Y yo, ¿qué voy a hacer? No puedo más con esta situación Que está nublándome está la razón Como quisiera ser mayor Para decirle que soy yo La que siempre lo haría La que no lo dejaría La que siempre le sería fiel La que nunca dejaría de quererlo cada día La que casi moriría por él La que siempre lo amaría La que no lo dejaría La que siempre le sería fiel La que nunca dejaría de quererlo cada día La que casi moriría por él Pero sé que soy menor Y que no le va mi amor ¡Eso! Es mentira que la edad no cuenta en el amor Es tan difícil que lo entienda mi corazón Y yo, ¿qué voy a hacer? No puedo más con esta situación Entonces, ¿qué voy a hacer? Es tan... ... mayor Para decirle que soy yo La que siempre lo haría La que no lo dejaría La que siempre le sería fiel La que nunca dejaría de quererlo cada día La que casi moriría por él La que siempre lo amaría La que no lo dejaría La que siempre le sería fiel La que nunca dejaría de quererlo cada día La que casi moriría por él Pero sé que soy menor Y que no le va mi amor ¡Eso! ¡Dos más palmas! ¡Venga, México! ¡Dos más palmas! ¡Venga, México! ¡Dos más palmas! ¡Venga, México!